Destination Imagination es un programa que desarrolla habilidades en los alumnos para que sean exitosos en la escuela, en su futura carrera profesional y a lo largo de su vida. Está basado en el modelo de PBL que es aprendizaje basado en proyectos y cada año diario ofrece diferentes retos que están basados en las áreas de STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, Educación de las Artes y Servicio Comunitario. Es una oportunidad increíble para los niños trabajar juntos en equipos, colaborar, crear proyectos, jugar, hacer desafíos instantáneos en el que están usando su conocimiento creativo y su imaginación para crear productos. DI fue una experiencia nueva y muy divertida para mí. Aprendes a trabajar en equipo y lo hacer con tus amigos. DI es una oportunidad de expresar creatividad. Y también de imaginaciones y ideas. Estas necesitas trabajar como equipo porque ideas vienen de muchas personas. Y puedes tener mucho divertido. Sí. Es genial trabajar con los niños. Es un buen buen equipo. Y es un 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 buen equipo. DI es donde puedes jugar, aprender, imaginar, donde puedes tener nuevos retos y tener mucha imaginación. Y en esos retos, tal vez lo hagas, tal vez no, pero siempre vas a aprender. Los alumnos que están interesados en NDI necesitan formar un equipo entre 2 y 7 niños. Los equipos pueden ser multigrado y necesitan buscar un team manager que sea un adulto mayor de 18 años. ni en el equipo nos professional. Siipperás 199 video. Gracias por ver mundos. 4. ClAsh